Bueno amigos, nos encontramos ya en la sección de la entrevista y esta noche se encuentra conmigo Víctor Caballero Durán, Coordinador General de Campaña del Partido Revolucionario Institucional. Víctor, buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por estos minutos, me imagino que tienes cosas urgentes que hacer, ¿no? Muchas cosas entre ellos, tener este tipo de diálogos. Lo cual te agradezco mucho. ¿Cómo van los candidatos de tu partido? Bien, muy bien. Como dijimos desde el principio, los candidatos del PRI están haciendo una campaña cercana a la gente. Por eso están yendo casa por casa, calle por calle, municipio por municipio, a visitar de manera directa a los ciudadanos, a presentarse, a escuchar a la población y pedir con humildad el voto. En ese sentido, han pasado 13 días desde que iniciaron formalmente las campañas y vemos a candidatos muy activos sobre la línea que originalmente se trazó y que, debo decir, contrasta con lo que otros partidos han venido haciendo en el sentido de descalificar, en el sentido de generar discusiones y controversias en la sociedad. El PRI está enfocado a hacer su campaña bajo estos principios y, pues, los resultados están a la vista. Este es un partido que escucha y que está haciendo compromisos y propuestas muy concretas y específicas para la población. Víctor, se ha distinguido varios de tus candidatos por hacer muchas propuestas, propuestas que están, entiendo yo, afinando con el contacto con la gente. Hay voces por ahí que han criticado incluso esta cantidad de propuestas, pero al parecer es un sello distintivo de estas campañas. Estas propuestas de tus candidatos, ¿es una cuestión global, uniforme, como una postura de tu partido? Sí. Sí, mira, hay diferentes ámbitos, pero siempre esta será una campaña propositiva. Hay ámbitos que corresponden al municipio, a los municipios, y que tienen planteamientos muy concretos. Y también en el caso legislativo, hay temas que abordamos y que conocemos que deben de tocarse, porque son los que principalmente le interesan a los yucatecos, sobre todo el tema económico. Lo hemos conversado en otras ocasiones. El gran tema de Yucatán es la economía, la generación de fuentes de empleo y empleos mejor pagados. Sin embargo, todos nosotros estamos trabajando sobre lo que la sociedad plantea. Por eso te comentaba que en este momento los candidatos a diputados hemos tenido muchas reuniones de trabajo con diversas organizaciones, sectores, grupos de profesionistas, pero además de eso vamos a generar, a realizar una serie de foros que nos permitan conocer de manera directa los planteamientos de diversas regiones del Estado y la opinión de gente especializada en determinados rubros. Porque la sociedad cambia y las normas tienen que cambiar también. Hay fenómenos sociales que tienen que ser regulados y que solamente los puedes regular, solamente los puedes contemplar si la gente te lo dice. Entonces, vamos a hacer a partir de la próxima semana, Eduardo, una serie de foros en el Estado. Vamos a realizar 10 foros. Ocho en las cabeceras distritales, Ticimim, Valladolid, Ticul, Isamal, Progreso, entre otras, y dos en la Ciudad de Mérida. En total van a ser 10 foros, en donde vamos a tocar diversos temas. Vamos a hablar desde gobernanza y democracia de resultados, vamos a abordar temas de jóvenes, temas de mujeres, temas de seguridad, por supuesto temas económicos, por señalar solamente alguno de ellos. ¿Qué es lo que estamos haciendo, Eduardo? Tenemos una base de propuestas, pero queremos irlas mejorando, nutriendo con las aportaciones de la gente. Para que terminada la campaña, pues podamos hacer un planteamiento concreto de nuestra propuesta legislativa. Y en su momento, que todos estos elementos nos sirvan para construir la agenda legislativa de la fracción parlamentaria del PRI. Y esto, tú lo sabes, yo lo sé, se debe a que en el Congreso los tiempos son muy acotados. Los tiempos están muy bien acotados, los periodos legislativos son muy acotados. Entonces, si realmente queremos construir o actualizar el marco normativo estatal, no se puede perder ningún minuto. Tenemos que llegar con una propuesta muy clara de agenda. Y yo recuerdo cuando fui legislador, en la legislatura número 59, logramos actualizar cerca del 70% del marco normativo estatal. El actual Congreso ha hecho una importante tarea, pero todavía quedan normas de carácter federal que hay que armonizar en el Estado. Y creo que también hay normas que tenemos que ir actualizando y revisando. Yo pongo de ejemplo todas las que tienen que ver con el nuevo sistema penal. Hay algo así como siete normas que regulan el nuevo sistema. Estoy hablando de la Fiscalía, estoy hablando del Instituto de Defensa Pública, estoy hablando de la Ley de Ejecución de Sanciones, estoy hablando del Código Penal del Estado, del Código de Procedimientos. O sea, toda una serie de normas que regulan este nuevo sistema que a más de cinco años de que se reguló, pues hay que revisar, porque seguramente hay cosas que se pueden mejorar. Y como estas, muchos temas que tienen que ver con seguridad, con vialidad, con economía, con mejora regulatoria, con protección al medio ambiente, con el apoyo a emprendedores, en fin, hay muchos temas. Entonces, lo que estamos construyendo a lo largo de este tiempo es escuchar a la ciudadanía para poder llegar a tener una agenda legislativa acorde a lo que la gente necesita. Víctor, en tu quehacer público, te has distinguido en algunos temas. Esta cuestión de los emprendedores fue un tema que tú estuviste empujando mucho. En el caso de que tu partido obtenga una mayoría en el Congreso, ¿será este un tema fundamental para el Congreso? Sí. Sin duda, en el tema económico, el factor del emprendimiento es básico. Mira, a raíz de esto que tú comentas, yo aprendí que hay dos tipos de situaciones que se dan con los emprendedores. Aquellos que tienen una idea, que está en inicio y que está formándose todavía. A estos hay que meterlos, dicen los que saben del tema, a una incubadora para que se organice como debe de ser y salga la luz ya bien formada. Pero hay otros que ya iniciaron, que ya están trabajando, que ya están formalizados de alguna manera, pero que necesitan otro tipo de apoyos. A esos hay que meterlos a una aceleradora, para que ahí tengan apoyos para poder avanzar de mejor manera. Eso me quedó muy claro con esto de reto emprendedor. Entonces, lo que tenemos que hacer es convertir todo eso en normatividad. Y un aspecto que es fundamental es apoyar a los que generan empresa para que aquellos jóvenes, sobre todo jóvenes, que están empezando con esas actividades puedan trabajar en el ámbito que les corresponde, pero con posibilidades de apoyo para que su primera etapa pues cuente con los elementos necesarios para poder avanzar. Y estoy hablando no solamente de apoyos de financiamiento, estoy hablando de apoyos desde fiscales hasta de carácter administrativo. Entonces, todo esto que conversamos sin duda tiene un impacto en las normas que debemos de establecer, como también en el tema económico apoyar a quienes generan empleo como son las empresas para que también tengan incentivos cuando contratan a personas que todavía no tienen experiencia, para que puedan realmente desarrollar su profesión como debe de ser y romper ese círculo vicioso de que las empresas no contratan gente sin experiencia y, consecuentemente, los jóvenes que no tienen experiencia no tienen empleo. Entonces, hay muchos factores que en ese tema hay que abordar. Víctor, finalmente, sabemos que, bueno, ha habido una serie de problemas que han alejado a la gente de los políticos y que en esta campaña es la oportunidad para que se reencuentren sociedad y políticos. ¿Por qué tendría la gente que apoyar a los candidatos de tu partido? ¿Cuál es la ventaja? Mira, Eduardo, esa es una muy buena pregunta. Primero, porque la política tiene que ver siempre con el hombre, con el ser humano. Los políticos forman parte de la sociedad y son elementos, como decía Woldeberg hace unos días, lo escuché, insustituibles. Entonces, en ese sentido, la población requiere de la clase política y hoy debo decir que los políticos que tienen la mayor capacidad, experiencia, sensibilidad y orden para poder conducir a una sociedad está en el PRI. Y el mejor ejemplo de eso se llama Ronaldo Zapata Bello. Víctor, te agradezco muchísimo estos minutos y vamos a estar muy al pendiente de estos foros. Te pido que nos mantengas informados para que podamos darle cobertura y llevarle al auditorio toda la información de qué es lo que están haciendo y que, bueno, sobre eso ya cada quien pueda formarse su criterio. Muchas gracias y ojalá nos den la oportunidad de contar con su confianza este 7 de junio. Bueno, regresamos al estudio. Gracias, Víctor. Gracias, Teodoro.